Ya ven, hasta en fiestas nos acordamos de que los muertos no se queden sin su ramico de albaca. Proclamó la República en Jaca en el año 1930. Se adelantó y lo mataron. Ustedes que han estudiado sabrán de qué les hablo. De Benton era muy amigo Francho Mainar. Lo que ocurre es que de Francho hace ya mucho que no sé nada. Es muy raro, muy suyo, pero seguro que sabe cosas. Luego está Ramón Pueyo, que vive en Madrid en un piso por Carabanchel. ¿Y Pueyo también era amigo de Dey? Sí, sí, muy amigo. También era anarquista. Se vino de Francia hace unos años, después de la muerte del dictador. Y vive con su compañera. Ella es mucho más joven. Jodido, Ramón. Como ustedes están en Madrid, no les será difícil verlo. Algo más que yo, seguro que sabe. ¿Le importa que le haga una fotografía? Sí, sí. Así ya. Sí, sí.